¡Suscríbete al canal! ¡Bat y Robin! ¡Bat! Nuestra misión es proteger a Ana María, que es la directora del refugio y quien nos rescató cuando éramos cachorros. ¡Bat! Yo todavía soy cachorro. Sabés que me estás paspando bastante, querido. Bat es un perrito que apareció atropellado en una ruta cerca de la casa de mi hija y de mis nietos. Y bueno, mi nieto que es adolescente dijo que Batman era negro, entonces que le iba a poner Bat. Pues yo le pido sugerencias de nombres a él. Y Robin, compañero de aventura, le tengo que poner Robin. Son dos perros jóvenes, súper dulces, ideales para cualquier persona. ¡Ja! Y esta es nuestra Baticueva. La Baticueva no tenía que ser negra, oscura, fría para intimidar a los malhechores. ¿Te dijeron que eso es insoportable? En el caso de Bat, quizás porque es medio regordete, es más lento, no es tan activo como Robin, ¿no? Pero es un perro muy cariñoso, yo lo he visto llevarse muy bien con otros perros y obviamente con las personas y con los niños también. Robin es más cachorro, recién cinco o seis meses, entonces obviamente más energía, más también por la cruza, ¿no? La cruza tipo galgo. ¡Oh, no! ¡Ahí está el pato villano! ¡Tenemos que enfrentarlo! ¡Oh! ¿Cuál pato villano? ¿Será el pato celeste? ¡Oh, no! ¡No escapará! Botija, es toda tuya, ¿está? Pibe, Robin, mírame. Hoy te conviertes en héroe. Pero yo solo no puedo pelear. ¡El héroe! ¿Me escuchasteis? Y toda la fe te tengo. ¡Vamos arriba! ¡Avísame cuando termines! Yo me quedo acá, atrás, de las plantitas, vigilando y monitoreando todo. Vos tranqui. Pero qué gallina. Bueno, es lo que hay valor. Yo me encargo. No se metan en problemas, ¿eh? ¡Ana María, vos tranquila, que nosotros siempre te vamos a cuidar! ¡Ay, ahí te tengo, patos! ¡Ay, toma tu perecido! ¡Tiempo! ¡Santos patos! Esas medio kilo mojado con correa, así que no te hagas el guapo. Son dos super amigos. ¡Na, na, 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 na. ¡Muy bien, Robin! ¡Ja, ja! ¡Qué notable lo hicimos! ¡Qué bien estuvimos! ¡Qué equipo, mamita! Pero si fui yo solo el que peleó, Batman. Tremendo equipo, alto equipo Viste a Ana María, la rompimos Y el pibe principiante no estuvo nada mal Bueno, bueno, bueno No sé si la liga de la justicia es lo nuestro Pero seguro que si encontramos una linda familia La vamos a cuidar siempre Mi nombre es Marcel Quiroglian Y yo soy Martín Angiolini Y esto es Adoptame Batman Batman Estos fueron Bat y Robin Si te quedaste con ganas de conocer más historias Podés seguirnos en nuestras cuentas De Facebook, de Instagram y de Twitter Chau, nos vemos la semana que viene Hola, mi nombre es Bat Y yo soy Robin Yo todavía soy cachorro Sabes que me estás papando bastante querido Oh no, ahí está el pato villano Tenemos que enfrentarlo Oh, ¿cuál pato villano? ¿Será el pato celeste? Y ahí te tengo, pato Sí, toma tu merecido Tremendo equipo, alto equipo Tararararanaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran ¡Gracias!